La propuesta del ministro de Defensa, Iván Velásquez, es una alternativa al problema de hacinamiento en estaciones de policía. Sin embargo, no es la única. En Medellín, para atender esta situación, se aprobó la construcción de la cárcel para sindicados. Acelerar todas las acciones y los recursos del gobierno nacional, más el distrital, para hacer realidad la cárcel metropolitana y poder descongestionar las estaciones de policías. Eso es un llamado urgente que le hacemos al gobierno nacional. La cárcel metropolitana de sindicados, aprobada por el Consejo de Medellín, tendrá una capacidad de 1.339 cupos, lo que ayudará a disminuir el hacinamiento en un 174%. Necesitamos dotar a la fuerza pública de las condiciones para que se concentre en la seguridad y tener los espacios físicos y tecnológicos para que los sindicados puedan vivir en condiciones de humanidad y de dignidad. En su momento, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín señaló que cerca de 108 uniformados están al cuidado de los sindicados en estaciones de policía, por lo que la solicitud del ministro parte de una base importante y es que la fuerza pública pueda ocuparse de la seguridad ciudadana. Sin embargo, esta no es la única alternativa. La cárcel municipal para los sindicados en la ciudad de Medellín, claro que es importante, pero hay otras cosas más relevantes, porque teniendo en cuenta que yo soy defensor de derechos humanos y hablemos de que no todo debe ser cárcel, tenemos unas administraciones que todos lo han catalogado como cárcel, pero también tenemos que hablar de oportunidades. De acuerdo con el defensor Jorge Carmona, el hacinamiento que se presenta en cárceles y estaciones de policía también vulnera los derechos fundamentales de los privados de la libertad. La cárcel municipal para los sindicados de Medellín es muy importante porque también se han venido violando derechos fundamentales, están violando el artículo 34 de la Constitución Política Nacional que habla de que las penas de cierre en Colombia son prohibidas, están violando el arraigo familiar, que es un derecho fundamental que tienen los privados de la libertad y sus familias. Además de las oportunidades de empleo y salud que piden los defensores de personas privadas de la libertad, que en un 64% son jóvenes, también solicitan un tratamiento penitenciario digno y justo.